Bueno, pues ya tenemos aquí al Lord of the Fallen, que se supone que es, bueno, según las previews, que bebe mucho, por decirlo finalmente, del Dark Souls, ¿vale? El tema es que he estado leyendo algunas previews y me han desanimado un poco, pero bueno, voy a hacer como que no las he leído, cosa difícil. Pero sí, voy a intentar apartar, porque a mí, sinceramente, no me importa que salgan clones de un juego, es decir, si son buenos, me importa un pequeño, por mí que sigan saliendo como putas setas, me da igual. Lo que ya no me gusta tanto es que, además de ser un clon, sea malo, ¿vale? Pero bueno, ya digo, a mí mientras el juego me haga pasar un buen rato y el sistema de combate sea aceptable, bueno, si la historia ayudara, sería un plus, pero según he leído no es así. Entonces, ya voy partiendo con expectativas. Bien, sin más rollos, vamos a empezar con esto. Baja, baja un poco, baja un poco. ¿Mostrar subtítulos? Pues, hombre. Imagino que no estará doblado, ¿no? Baja, baja un poco. Voy a empezar la nueva partida Sin más rollo Ya digo, no tengo ni para otra idea No he probado O sea, no hay demo que yo sepa Con lo cual no lo he probado Empiezo desde cero Así que imagino que ahora vendrá una intro Etcétera, etcétera, etcétera La magia de engaño Fuerza bruta Curarte, protagarte No, eso no me motiva en absoluto Y el rey de sin posibilidad de recuperación Pues eso tiene pinta de ser un pícaro Venga, va, qué coño Pícaro ¿Por qué no? Selección de equipo Hombre, pues si soy un pícaro Tendría que ir de rufián, ¿no? Voy a ir de tanque Wow, la diferencia De defensa Equilibrio Daño Joder Todo es abismal No sé si estoy haciendo bien ¿A qué cojones? Bien Bien, pues vamos a ver Vale, o sea que nada de tomarse pociones a lo loco Ni nada del estilo Al más puro estilo Dark Souls Adiós FALEN GOD, CREATOR AND DESTROYER OF WORLDS, HEAR MY VALOR. HEAR MY VAL, MY VAL OF DEFIANCE. HEAR MY VAL, MY VAL. HEAR MY VAL. Vivo que me escuchas. HEAR MY VAL. HEAR MY VAL, MY VAL. El monstruo está adelante. Me pregunto si todavía está seguro. De todas maneras, nuestra cesta para Antanas cerca de una conclusión. Espero que sea valiente a todos los hombres que hemos perdido en nuestro camino aquí. WE MADE IT. LET'S GET TO WORK. It's quiet, too quiet, even for a longer stray. Hold on. It's quiet, too quiet, too quiet. Vale, y atacar. Vale, joder. ¿Esto va en serio? Vale, va. ¿Pero qué coño? Vale. Vale. ¡Hostia! Es que no pone nada. Bien, empezamos de lujo. Vale. Vale. A mi me esta costando mucho hacerme con los controles ¿Que me estas contando tío? Ah, va, 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 venga, va Esto, si, eh, estará inspirado en Dark Souls y todo lo que tu quieras Pero la fluidez que tiene aquel, ni en 100 generaciones tío En fin Vale, vale Esto tiene una capacidad de respuesta muy lenta Y eso que tengo un pícaro, eh No quiero ni pensar con un bárbaro Ah, no me empatea Aquí no hay frames, eh Rodando te da Bien Esto no es de respuesta tan rápida como el Dark Souls Vamos, ni soñando Vale, teniéndose en cuenta ya Vamos a hablar ¿Qué es esto? Vale Oh, ahora tengo dos agas Vale, sí El pobre Caslo está en las últimas, eh Hombre, parece ser que hay un problemilla con el tema de la interface Ah, que hay que mantener pulsado Está sangrando Hombre, normal You're still losing blood, Caslo Los Rogar han abierto claramente los muros de la monastía. Y Tannos habría dado su vida para proteger su gente. Si él está vivo, algunos de ellos también habrían sufrido también. El hombre que estamos buscando. ¿Cómo vamos a encontrarlo? Él es el líder de toda la humanidad. Si encontramos sus guardias, vamos a encontrarlo. Debe haber algún modo de abrir esta puerta. ¿Un botón, tal vez? ¿O una llave? ¡Oh! ¡Se puede abrir! ¿Estás solo o hay alguien contigo? Pelear con esta gente en una habitación pequeña es una muy mala idea. ¡No va! ¿Qué coño? ¿No viene? ¡Hombre! ¡Otros que atraviesan las paredes también! ¡Qué alegría! ¡Qué recuerdos me he quedado en el Dark Souls! ¡Ah! Eso se pueden romper. ¡Hombre! 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 Tío, tío. No solo es útil para el combate, como poder hacerle un crítico con la espalda, se puede agachar. A ver, no. 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 Tomar Bueno, una vez te acostumbras a ver cómo explicarlo Es como si fuera el mismo control de Dark Souls Pero es un poco más perezoso, vaya O sea, quiero decir, yo no lo encuentro tan fluido Lo que pasa es que, bueno, por lo menos parece ser que Una vez que te acostumbres al combo de las dagas Bastante efectivo, al menos contra estos tiparracos El otro era un blindado y costaba más de matar ¡Ay! ¡Que me ha oído! Ese crítico ha estado bien ¡Oh! Inventario Pero me pregunto una cosa ¿Qué? ¿Pausa? En Dark Souls no hay Pues parece que sí Que se pausa el juego O eso creo ¡Hombre! Un tío dormiendo Moriste Bueno, vuelve con caso Será si yo quiero No, 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 no No, no, no Dear Father The fires on the horizon They are spreading towards our village I beg you Be careful Something evil is happening I can feel that You can always seek refuge here In the monastery Whatever happens Antannus can save us Please Please Be safe Hostia, que cosa más extraña Extraña, grotesca No sé cómo llamarlo Bueno, al lío Ah Por eso dicen Los de enemigos formidables ¡Oh! ¡Eh! ¡Hijos de puta! ¿Pero a qué vais? Voy a intentar correr y pasar por su lado Sin que me Masacre Adiós Ahí te quedas, amigo Inventario Inventario Bla, bla, bla Dagás Esto, lo otro Madura Madura Poción Joder Joder Si juraría que son los mismos botones y todo Vale, el tal caso lo estaba por ahí ¡Hijo de perra! Ven aquí, anda Un sitio abierto No te quedes en el pasillo Bueno, hasta donde yo sé Aquí los enemigos No resucitan cuando 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 te matan No Ah, sí Mira, aquí está Vale Ahora vamos a jugar Esto parece ser que va a ser A ser muy largo No, 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 no ¡Hostia! Se lo ve el combo Me ha perdido bien, ¿eh? ¿Qué se puede hacer? ¿Parry? Carlos lo está pidiendo Que lo están dando ¿No? Esto casi me recuerda Al combate de De Overing contra la montaña No Dios Pasó lo que tenía que pasar Si esto tuviera la fluidez Que tiene la luz Eso es así ¡Hombre! Estás aquí Venga, vamos a Es que cuando giras La cámara hace un movimiento Extraño Que me desconcierta ¿Vale? ¡Ah, pues! ¡Oh, oh, oh! Te ha hecho un popita, ¿eh? ¡Ah, pues! ¡Ah! Tu experiencia perdida ¡Ah! Vale 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 Bien Pues yo creo que esto Como primera toma de contacto Ha estado bien A ver qué que hay Ya sabéis Que no se escupan Que no se escupan en la cara Bien Bien He encontrado un key ¿Qué estás esperando? ¡Abre la puerta! Este caslo es pura simpatía O sea Hace cinco minutos que lo conozco Y ya tengo ganas de que lo maten O matarlo yo ¡Viva la puerta! ¡Nosoc ¡Amén! Tendremos que pegar No lo pinta bien, amigo No, joder, puta, sin avisar ¿Qué coño haces, tío? A ver, si están los Souls O al menos a mí me lo parece Tanto el Demons como el Dark Como el Dark Souls 2 Vete a cagar Es porque más o menos Tienen una curva Bueno, curva Más o menos una progresión de dificultad Que a mí me parece bastante acertada, ¿vale? Esto me parece una soberana gilipollez O sea, ya de buenas a primeras Con un arsenal de mierda ¿Me metes a un tío Que de media hostia me revienta? ¿Y que parece que aguanta carros y carretas? No sé Ni siquiera Sé cómo van los controles Es de la mierda No me puedo tomar pociones Pero qué mierda es esta, tío No me puedo tomar pociones 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 ¿Dónde están mis pociones, amigos? Por más que toco botones No consigo activarlas No, 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 no Bueno, va Primer jefe ya me meten aquí a Sauron, ¿sabes? Ha, 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 ha No, 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 no Uy, he derrotado la armadura Ahora correrá más Se está jodando, vener No, 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 no Bueno, el combate ya sé cómo va a acabar Sin pociones, pues, me maravilla Bueno, yo no debería hacerle más daño Ya que no tiene armadura Ya que no tiene armadura Digo, ¿eh? Me estás contando Brillante, brillante de las pociones En serio, ¿eh? O sea, los que os quejabais que el Dark Souls era injusto Ya le echadle un ojito a este No, no, no consigo activar las pociones de ninguna manera Vale, 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 vale Vale, ha habido aquí un lapsus Resulta que aquí, así como en el Dark Souls el cambio era con la cruceta Vale Y te la tomabas con... Y te la tomabas con... En el caso del mando de la 360 con la X En el de la Play 3 Eh... ¿Cuadrado? ¿Cuadrado? Sí, creo que era cuadrado Vale Aquí seleccionas y te las tomas con el mismo botón Vale Ahora me caería Bueno, aquí cerdo Que no me puedo tomar la puta poción Me cago en la hostia A ver, esta mierda de control me está empezando a hacer perder la paciencia, eh Vale, hay que mantener presionado, eh ¿Qué has hecho ahí, colega? ¿Qué has hecho ahí, colega? ¿Qué has dicho ahí, colega? ¡Incultá bien! ¡Toja en cuenta! Y ¡ Jest! en serio os digo que este juego tiene problemas de control no, no va en broma y eso eso sí que llega a tocarme los huevos una cosa mala no, 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 no no, no ay, qué oportunidad perdí no, 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 no va amiguito chito qué dices loco tío, rueta donde le sale de los huevos pero tal cual vale a ver, puedes hacer un combo más largo me cago en la puta madre que lo parió lo que yo os diga tío rueda donde le sale de los huevos rueda donde le sale de los putos cojones rueda donde le sale de los putos cojones esto que es un jedi tío a ver, a ver, a la próxima los cuento prometo que los cuento pero creo que son diez ¿bienes no lo que hayan eres tú buen tío cabrón ¡Suscríbete! Espero que eso sea bueno. ¿Qué fue eso? Uno de esos lords que Caslow sigue hablando. Ahora empiezo a entender lo de las notas que le han puesto. Hasta que decías almacenarla. Ah, o sea que... Esto está muy bien pensado. Eso fomenta el tema de hacer la locura que hacía yo de ir con el Dark Souls con 3 millones de almas por ahí. A lo loco. Porque cuanto más lleves, más riesgo tienes de perder. Pero los enemigos sueltan mejores historias. Eso está bien. Es una mecánica interesante, la verdad. Es como... Sí, bueno... Podrías... Podrías lucharlo. Pero si no lo haces... Vas a tener mejores regalos. Bien. Vamos a buscar a Caslow. Eh... Ah no, es verdad que había salido despedido por ahí. De una hostia. Cazlow. 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 Damage. Esto yo puedo guardar cuando quiera No, ¿verdad? Se perderá desde el último punto de guardar Pues mira ¿Sabes qué te digo? ¿Qué tengo que hacer en las cuantas pruebas? Acostumbrarme al control y etcétera, etcétera, etcétera Bien, pues aquí lo dejo La toma de contacto ha sido un poco agridulce Sobre todo porque Bueno, estoy acostumbrado a Controles más ágiles que este Y hasta que me he hecho Un poco al tema, pues Me han pasado la mano por la cara Pfff, alegremente Bien Imagino que poco a poco iré solventando eso ya Iré mirando cosillas por ahí ¿Vale? También es verdad que no he hecho tutorial ni hostias Lo he aprendido todo por las muy malas Así que imagino que a partir de ahora no será todo tan puesta arriba Venga Hasta luego